Queridos amigos, esto es un aviso para que tengan cuidado en sus edificios y en sus conjuntos residenciales. Yo vivo aquí en la 151 con 17 al frente de un carulla. Esta mañana, anoche, vinieron dos tipos con chaquetas del acueducto a dejar una carta de revisión para un apartamento puntual de una fuga de agua y que hoy pasaban. Entonces, como estaba esa carta ahí, esta mañana llegaron y el portero los atendió. Inclusive yo me crucé con ellos porque yo llegué de caminar y ellos estaban en la puerta y yo les pregunté que si ya los habían atendido. Traían planillas, traían uniformes, traían todo el acueducto. Yo no los dejé entrar, simplemente llamé al portero y les dije que revisara ese tema. Finalmente, como estaba esa carta, el portero los dejó entrar y ellos subieron al apartamento. Eran dos ladrones, encañonaron a la familia y una de las empleadas logró escaparse. Y cuando ella se escapó, no tuvieron más remedio que salir corriendo. Rompieron las puertas de seguridad del edificio. En este momento está la policía, está la Sijina, está todo el mundo. Lograron escaparse. Afortunadamente, todos los vecinos de las empresas de por acá salieron todos armados porque se creía que había uno que se había quedado adentro del edificio. Esto es un aviso de adentro para todos ustedes que tengan cuidado, porque así es la forma como están robando. Aquí les muestro cómo rompieron la puerta. Al salir, esta puerta la rompieron para poder escaparse, porque se asustaron con la escapada de la empleada. Tenían al frente del Carulla un carro parqueado, una camioneta Nissan de alta gama. Y había un tipo esperándolos y ellos se subieron. Al querer huir, se estrellaron con varios carros y cogieron por la 151 hacia la novena. Este video lo grabo para que tengan mucho, mucho cuidado en sus casas, en sus edificios, en sus conjuntos residenciales. Es la forma como nos están robando. Chao.